Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así, que cuando quiero entrar yo golpeo así y así, me limpio los zapatos así y así y así. Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así, que cuando quiero entrar yo golpeo así y así, me limpio los zapatos así y así y así. Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así, que cuando quiero entrar yo golpeo así y así, me limpio los zapatos así y así y así. Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así, Que cuando quiero entrar yo golpeo así, así Me limpio los zapatos así, así, así